hola a todos aquí todo 2280 continuamos con el board art online de holofragment y vamos a hacer el jefe del piso 77 la primera vez que lo hago tengo las misiones todas hechas debería de poder hacerlo ya no debería haber ningún problema vamos a ir con Sinon que en teoría es la que está más baja de grupo vamos a ver un poquito los estatus vamos a ir con ella está a nivel 79 es buffer es de apoyo pero creo que va con dagas nada venga vamos Dios ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a intentar alejarlo de los demás La garra de cristal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sunea, sunea, sunea Quieres el cara Quieres el cara Porado Faga ya Faga ya ¡Vamos allá! ¡Fuera! 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 ¡Vamos allá! ¡Zoom! ¡Fuera! Vale, progreso en el simple ¡Fuera! 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 ¡Spit Demon! ¿cárate de filtrar? ¿cárate de filtrar? ¿cárate de filtrar? Bien, de momento de vida vamos genial, pero no le quitamos nada. ¿cárate de filtrar? . ¿cárate de filtrar? ¿cárate de filtrar? Se está cabreando Cuidemos Wow, madre mía Vea, la última barra. ¡Vamos! 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 Me ha matado De un golpe Vamos a probar otra vez Vamos a probar otra vez Vamos a probar otra vez ¿Qué? Vamos a probar otra vez Vamos a probar otra vez Vamos a probar otra vez Entendido Impresionante Yo creo que me ha matado de un golpe Vamos a probar otra vez Vamos a probar otra vez No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a dejar el log por el medio de la sala. ¡Suscríbete! Vale. ¡Va por ahí! Vale. Ahora le ha bajado. Vale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Venga, eso no se ve natural nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Mío Wow, que pasada Bien Venganza, venganza 11 minutos, máximo daño 41.099 puntos Miembros de la talla 47 Muertos ninguno, perfecto MWP Kirito, último ataque Kirito Rango S Hemos ganado el Seekers Plate Me parece que es como una especie de corazón Vale Esta última lucha fue dura Vamos a seguir un poquito más adelante Y hacia el camino para el siguiente episodio Vale, vamos Espero que esto sirva para darle un empujón a Sinon Al nivel Que bonito, activado Gracias Eh, os habéis ganado un descanso Pues vamos a Arxofía y preponémonos para la siguiente batalla Pero antes tengamos un poco de descanso Ya hemos hecho bastante por hoy Vamos, Sinon Entendido Entendido No, no, Kirito 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 Escuché que el restaurante de abajo Tiene un menú por tiempo limitado Tiene un menú por tiempo limitado ¿Quieres mirar a ver lo que tienen? Wow, suena interesante Vamos a ver Oh, no, Kirito Es un restaurante de npc No es un restaurante de npc No es un restaurante de npc O sea, controlado por el ordenador Es delicioso Bien Ya sabes de lo que estás hablando Asuna ¿Qué fue eso? Es una pasta de crema de crema de crema Es una pasta de crema de crema ¿Tienes que comer? ¿Tienes que comer? Es su... Pasta de... De crema de setas ¿Quieres un poquito? ¿Estás segura? Bueno, vamos a probar Bueno, vamos a probar Bueno, yo también Kirito-kun, le voy a dar un gusto Pero yo también te mando un mordisco del tuyo Wow, realmente es increíble ¡Kirito-kun! Y el tuyo también está sabroso ¿Puedo decirle un menú por tiempo limitado? Me pregunto si podríamos conseguir... Que esté... Que esté permanentemente en el menú Mmm... ¿Puedo tomar un poco de otro... Bocado? Es duro de resistir Por supuesto que puedes Por supuesto que puedes Esos dos pacientes tan cercanos Esos dos pacientes tan cercanos Pues creo que... Ya es bastante obvio, pero aún así... Mmm... Un poco más... Te daré un poco... Te daré un poco... Realmente... Eh... 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 Está ruborizando la nariz de todo el mundo Eh... ¿Verdad? O sea, como... Eh... Se están poniendo tan acaramilados Y nosotros aquí todos mirando, ¿sabes? Sí... Es un poco difícil de ver, pero... Bueno, doloroso de ver... Pero aún así... Ellos se veían... Siento como que debería tomar una ducha o algo... ¿Están Kirito y Asuna siempre de esa manera? Bueno, ahora que lo mencionas... Pues... Parece que están hechos del uno para el otro... Bueno... Es que están casados, ya sabes... ¿Casados? ¿Casados? ¿Qué? ¿Tú también estás en shock? ¿Qué? ¿Tú también estás en shock? ¿Eh? ¿Parece que te...? Te sentó como un poco... digamos, ¿sabes? ¿Papa y mamá están enamorados? Y yo soy su hija. ¿Puedo garantizar algo? ¿Papá? ¿Mamá? ¿No me digas que... ¿ INTISMO tienen niños? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Se significa que soy tu tía. ¿Eres hermoso? ¿Te emocionada, ¿Te emocionada? Es sorprendente, ¿a que sí? Me refiero que tenía sentido como pareja, dos personas del mismo nivel trabajando juntas para derrotar el juego Me lo pones de esa manera Cuando yo no estaba ni siquiera en SAO Pero quiero que mi hermano vuelva al mundo real Pero yo es que estaba con mi hermano en el mundo real, vigilándole la cama del hospital Bueno, tú no sabes cómo las cosas se van a volver Pero no es que alguien vaya a romper con esa pareja feliz Nosotros somos nosotros Como hacer todo lo que podemos hacer es esperarnos a la distancia Mientras que yo no note nada No estoy seguro de esto, pero pienso que esta es el cierto Pienso que ponerme envuelta en eso dará más problemas que verificios No tienes objeciones, Silica Yo lo haré ¿Silica? Actualmente yo tengo seis objeciones ¿De dónde ha venido eso? Ah, es que se me ha venido jugo de Bacchus ¿Verdad? El jugo de Bacchus es un item que lleva los parámetros de los jugadores De los sentidos en un corto periodo de tiempo Tiene el efecto de intoxicación de simulación Lo cual no supongo que tenga nada que ver Implementado en la versión final del juego O sea que más funcionamiento está en el menú del restaurante No me importa eso Quiero dime lo que piensas Lo que estamos haciendo aquí en el episodio 76 Eso es porque estamos parados aquí No es eso, no es eso Es tonta, realmente lo sois Estás fuera de control No puedes sentarte y mirar Tienes que tomar acción Ser más directa La vida es demasiado corta Yo voy ¿Dónde? A ver Kirito, por supuesto Espera Ella se fue Bienvenida a la vuelta ¿Cómo fue? El menú de pasta de crema de setas estaba deliciosa De primera clase O sea que lo que fuiste fue a comer comida ¿Qué antes estaba preguntando por la comida? ¿No ibas a quitar las cosas por ahí un poco? El enemigo era tan duro Que ninguno de mis golpes hizo daño Eso es lo que he pensado No puede ser ayuda a Kirito Es un tío muy Muy cortito Bueno, escucha Las chicas necesitamos estar juntas No hay mucho que nos quede en este mundo Vale, vale Vale, vale Todo va a estar bien Venga, Silica No estoy segura No estoy segura Lo que voy a decirle Papá, mamá, mamá, mamá Seamos todos amigos Mamá, papá Y todos vosotras Necesitamos estar juntas Pues vale A ver si me dejaría parar ¿No? Uff Vamos a tomar un respiro ¿Onie-chan? ¿Kazuto Lifa? ¿Sú? ¿Qué ocurre? ¿No puedes dormir? Ehe, he, he He, he Un poco me emocionado No me ha pasado una noche en el juego No me ha pasado una noche en el juego Antes, ¿recuerdas? ¿Cierto? Nunca se me había ocurrido por la cabeza ¿Hm? ¿Onie-chan-tachos Estaban en este mundo Justo en este mundo Haciendo la vida ¿Qué es lo que digo? ¿Alo Auto es un tipo de espacio De repente vivas a hacer un juego No puedo salir de fuera Este lugar está lleno de vida ¿Puedes llamarlo como un tipo de realidad? Me refiero a que he pasado dos años aquí después de todo Cierto, es el panchín negro del equipo de asalto Y un fuerte guerrero No se me pasa por la cabeza la idea de que alguien en Asim sea mi hermano No te rías La verdad es que no me queda como bien ese panchín Sí, me alegro Y por lo tanto, mi hermano también me ha dado el panchín ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Todavía sigues haciendo Kendo? Sí No lo parece, pero el último año quedé en el Top 8 del país Incluso conseguí una beca escolar por eso Oh, entonces tú vas ya a la... No sé si es en la... Ahora no sé cómo se llama... Primaria, secundaria, no sé cómo se llama eso He olvidado que han pasado dos años Desde que... bueno... Sí ¿Cuándo están las cosas por ahí, en el mundo real? Bueno, se han todavía seguido las noticias Científicos intentaron analizar energía Pero nadie consiguió tener éxito No sé si... No sé si... Ya veo Supongo que... Es hacer o morir... Me refiero Oh... Sí... Sí... Supongo que no eres capaz de escuchar esas cosas dentro del juego, ¿verdad? Todo lo que está sucediendo fuera No, no podemos Solo estaba aguantando un poco... O sea, solo quería un poco de esperanza o algo así Lo que... Lo que ocurre al exterior, lo que le diga La esperanza es que un día... La gente que murió aquí una vez más... O sea, como diciendo... La gente que murió una vez aquí... Puedo verla fuera, se refiere a eso Escucha, Kazuto Está bien, Subo Ahora dime, ¿qué hace mamá? Está haciendo bien No tienes que preocuparte por ella Está ocupada de trabajo Si, por lo que no tienes tiempo... Si, por lo que no tienes tiempo... Te siempre encuentras tiempo para ver cómo te va Supongo que debes estar preocupada por mí Por supuesto Por supuesto que lo estás Por supuesto que lo estás Por supuesto que siempre me preocupabas por ti No hay que estar en el lado No hay que hablar No hay que hablar No hay que hablar No hay que hablar Por eso Es que... Un sueño Eso es por lo que hablar contigo... Me siento como en un sueño Subo Solo desearía que no estuviéramos hablando en Sao Y espero que se haga realidad Eh... Se refiere como que estuvieran hablando fuera No... no en un juego Lo sé Fue un shock conocerte aquí Y también una sorpresa por supuesto Mira... Todavía estoy fanada de que te hayas envuelto en todo esto Tú dijiste que no sabías cómo habías acabado aquí, ¿verdad? Sí Estabas jugando a un juego diferente Y de repente yo... Si has acabado aquí... Desde otro juego... Quizás... Hayamos... Eh... Eh... Un delestimate... O sea... Como infravalorado aquí... Kiko Callaba... Quizás mucha gente... Eh... Acaben aquí... Y acaben muriendo... O sea... De otros juegos... Yo no pienso que a Kiko Callaba... Actualmente quisiera eso... Quisiera eso... Pero... No hay duda de su maldad... Me refiero de que ha tomado muchos renes... Pero no pienso que sea el tipo... De que empieza... De que empezara a distorsionar el mundo que él creó... ¿Hm? Subo, si sabes algo... Me lo dirías, ¿verdad? Oh... Oh... Supongo que no puedo esconder cosas de ti... Eres mi hermano mayor... Este avatar es algo de ALO... Pero... No es maldito... Yo... Yo usé un Nergea Un amigo me lo dio Y lo usé para conectar en Sao Madre mía que haces loca ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? Este mundo no es un juego, lo sabes Todo el mundo está aquí luchando por sus vidas Miles han muerto ya No es algo que tú puedas ir aquí porque te sientas curiosa No es eso No estoy aquí por curiosidad ¿Entonces? Tienes razón para que vas a estar aquí Porque tú eres mi hermano ¿Por qué no eres mi hermano? Estaba tan triste He llorado tanto Viendo de yacer ahí Se refiere a estar tirado en la cama del hospital Todos los coadores de Sao en otras habitaciones Murieron uno tras otro Y pensé que tú serías el siguiente Cada vez que abría la puerta de la estación Estaba asustada de que tú estuvieras Mira a Shou Somos familia Es natural que estemos juntos Pero no podía hacer nada por ti Estaba isentada Mirándote Y preocupándote ¿Tú podías aguantar eso? Un segundito Vale, es que tenía man picado Tenía una visita Vamos a seguir Eso fue por lo que me uní a Sao Y quería hablar contigo Quería ayudarte No quería accederte de nuevo Subo Lo siento Está Bueno Has tenido que estar muy preocupada Qué bonito Vamos a estar juntos ¿No? Sí No me vas a dejar E irte por tu cuenta Claro que no Lo siento Sé que es un poco egoísta Pedir estas cosas así Está bien Me refiero que somos familia, ¿no? Es normal que estemos juntas Y has venido aquí para estar conmigo ¿No? Sí Sí Escucha gritos Quiero pedirte otra petición egoísta ¿El qué? ¿Podemos seguir así un poquito más? Se respira abrazado Todavía sigues así Dos años no te ha cambiado mucho Solo por hoy De vuelta en el mundo real Creceré No, ya ha crecido Te lo prometo Lo recordaré ¿Esta noche ¿Vas a dormir en mi cama? ¿Qué? Dije que había crecido Pero De esa No te preocupes Una vez que te hayas quedado frita Te llevaré a otra habitación Y si eres buena para tomar mi mano Mi lady Ok Tu mano es tan carida que el fruto Como solía ser Me pregunto si este fruto Todo no huele como tú ¿Qué has dicho? Nada Nada A partir de mañana haré lo que sea para poder ayudarte No estoy aquí para ver Estoy aquí para ayudarte ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Debe estar realmente cansada Ha tenido que pasar por mucho ¿Qué has dicho? ¿Qué has dicho? Familia Guau Cuanta cosa por aquí Encuentra El laberinto del piso 78 Liz quiere hablar con Lee Faisinon En la tienda de Agil Usa el pendiente En el puente De Bastia ¿Necesitas tres chiming oars? Vale Parafilia Vete a la tienda de Lisbeth Y Hay un rumor de un campo bonito de flores Vale Tenemos un mensaje Vamos a leer un momento el mensaje Rui Buen trabajo por acabar con el piso 77 Que eres mi papá Y nada más Pues vamos a dejar el capítulo aquí Tenemos mucho trabajo por delante Vamos a... Bueno Sí Vamos a ver un momento amigos Próximo Próximo Lifa Me gustaría ir con Silica Si no están en 80 Creo que vamos a ir con Silica Al próximo Para ver como es Y espero que os haya gustado el capítulo Un placer estar con todos vosotros Aquí Torio 22 Se los tienta Nos vemos muy pronto Hasta la gente Chao